Porque estamos en una escuela de imagen, es la pasarela, el modelaje, y con todos ustedes una mini modelo preciosa a la cual adoro, tanto ella como su madre que es maravillosa y ella es Carlota Poe. Con todos ustedes, Carlota. Con todos ustedes, Carlota Poe Con todos ustedes, Carlota Poe Con todos ustedes, Carlota Poe Ven aquí, al lado mío. Pero bueno, vamos a darle la vuelta a Carlota. Carlota, ¿enseñas tus alitas? Bueno, esto es un angelito precioso. ¿Eres un angelito? Sí. ¿Es un angelito? Y eso tiene muy claro. Vamos a ver, Carlota, ¿tú cuántos añitos tienes? Cinco. Tienes cinco añitos. ¿Cómo lo ha hecho? Muy bien. A ver, Holly, ¿cómo lo ha hecho? Muy bien. Mira el dedito de Holly, qué bien que lo está diciendo. El Holly del Holly de Wall. Pues Carlota, vamos a dejar que hablen los miembros del jurado, porque yo si sigo hablando me quedo aquí hasta mañana. Pues muy, muy, muy bien. ¿Eres una modelo? Ya. Pues ya yo me felicito contigo. Un talento. Bien. Yo he visto a Carlota caminando y me ha parecido ver un pequeño ángel de Victoria Secre. Demasiado pequeña, pequeñita, empezando, empezando, rubia con esas alitas. Y yo le dije, bueno, 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 qué pasada, qué maravilla. Nos has encantado, Carlota, nos has encantado. Ha sido precioso. Cristina conoce un par de diseñadoras canarias de moda infantil, que dentro de poco habrá un pase muy importante. Seguro que van a contar contigo, porque además yo voy a apoyarte. Muchas felicidades y espero que sigas así, sin ese miedo y con ese desparpajo en una pasarela. Muchas felicidades. Pues a mí también me ha encantado. Yo voy a tener que coger el micro antes que mis compañeras, porque es que me quitan las palabras y a después yo no sé qué decir. Me ha encantado y como decía, pues con esas alitas, yo más que verte desfilar por la pasarela, te he visto deslizarte y flotar por ella. Ha sido fantástico, me ha encantado. Lo único que yo quiero que me dediques a una sonrisa. ¿Ves cómo así eres más guapa? Se ha reído, se ha reído, porque tiene una sonrisa. A mí me ha encantado, ¿qué quieres que te diga? Que quiero que te den un fuerte aplauso. Bueno, ofrecida, por favor. Y después me dicen, Cristina, ¿y tú cómo puedes hacer tantas cosas? Es que yo disfruto mucho de mi trabajo. Entonces, no me canso, no me canso, ¿verdad, niña? No me canso. No me canso.